Bueno, en relación con los incidentes racistas que han dado lugar a estas detenciones que usted señalaba y también a lo que ha sucedido en Valencia el pasado domingo, desde luego quiero reiterar el mensaje de condena absoluta a cualquier tipo de manifestación de esta naturaleza. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo significativo toda la sociedad por erradicar el racismo y por avanzar en la tolerancia y la integración que es lo que caracteriza a esta sociedad en general. Pero tenemos que avanzar más. Y usted señalaba de la coincidencia en los días. Le digo que entiendo que resulte llamativo y que haya resultado llamativo, pero hay veces que las casualidades también existen. Y por la información de la que yo dispongo, el jueves pasado fue cuando las autoridades judiciales determinaron que ya tenían la información suficiente como para señalar que ayer martes era el día más propicio para proceder a las detenciones. Y así se ejecutó. Y por lo tanto, el jueves no se sabía lo que iba a suceder el domingo. Así que es verdad que ha sido una casualidad. Y en relación con la otra cuestión de Ana Frank, no tengo información al respecto.